Quiero brindar un informe resumido de lo que fue la reunión de ayer. Después vamos a entrar a hacer una exposición de la propuesta técnica para que ustedes también la conozcan, para socializarla a través de los medios con el pueblo cruceño y a nivel nacional, porque se ha cuestionado mucho que el Comité Interinstitucional no tenía una propuesta técnica como el sustento técnico y que de alguna manera no era viable. Ahora queremos demostrarles en este informe que esta propuesta técnica es obviamente viable. Ustedes tienen conocimiento que fuimos invitados a una reunión para hablar del censo donde había la participación de todos los gobernadores, de todos los alcaldes y de todos los rectores. El Comité Interinstitucional tomó la decisión de enviar un equipo técnico porque seguimos pensando y seguimos sosteniendo que este tema debería haber sido un tema solamente técnico. Pero lamentablemente se ha pasado a una postura política porque el escenario de discusión del día de ayer con esos participantes obviamente es un escenario evidentemente político. Aunque todos hablaban de que el censo debería ser técnico pero el ambiente de discusión era un ambiente evidentemente político porque ahí estaban todas las autoridades que fueron electas a través del voto. Ayer hicimos conocer de que Santa Cruz estaba en su séptimo día de paro indefinido reclamando censo para todos los bolivianos para el año 2023. El día de ayer hicimos conocer que este departamento estaba en un cerco político que ponía en riesgo la seguridad alimentaria no solamente de quienes vivimos aquí sino de todos los bolivianos. Hicimos conocer que las empresas de nuestro departamento están seriamente amenazadas por políticos que por ganar sin urgencia están tomando la decisión de tomar esas empresas. Y por eso, por lo que entiendo esa locomotora de la economía que significa Santa Cruz. Santa Cruz produce más del 74% de los alimentos que son civiles o de la democracia. Después, se hizo la presentación técnica a cargo de la licenciada Meli Barba que hizo una brillante discusión lamentablemente hoy no ha podido dormir está delicada de salud y realmente yo quiero ponderar pese a los problemas de salud saca fuerza para estar siempre con nosotros haciendo conocer una propuesta técnica que ha sido elaborada con todo el equipo técnico. Yo quiero pedirle un abrazo a todos los equipos técnicos para el presidente de la universidad. Para el presidente de la universidad. El día de ayer, la universidad nuevamente como parte del comité interinstitucional hizo la propuesta técnica hizo la presentación de la propuesta técnica también hizo una presentación el alcalde de la ciudad de La Paz el alcalde de la ciudad de La Paz que además es representante de la asociación de municipios de Bolivia hizo una presentación el señor Johnny Fernández y obviamente la presentación del gobierno. Lamentablemente ninguna de las de las presentaciones técnicas fueron consideradas. mayoritariamente plantearon en la misma línea del gobierno el censo debería hacerse entre el 2023 y el 2024. Implicaron cada uno de los presentes principalmente los representantes de PAN y BED que era difícil hacer un censo a fin de año o a principio de año por las condiciones climatológicas que tienen esos departamentos que impiden el acceso a las comunidades que están alejadas del centro de la ciudad. Al final el señor presidente a quienes le dijimos que estaba en su mano pacificar el país manifestó como conclusión que mayoritariamente había la decisión de hacer el censo en abril del 2024. Sin embargo hizo mención a la propuesta que anunciaron días pasados donde podría haber un rango entre octubre del 2023 y abril del 2024 para hacer el censo de población y vivienda y que la fecha la defina la defina un equilote. Sin embargo también hay otra opción que primero derogue el decreto supremo 4760 y no esperar 30 días para que se instalen las mesas técnicas sino en un plazo entre 24 a 48 horas como máximo se debería instalar una mesa técnica pero aquí en Santa Cruz. Pero primero tienen que derogar el decreto supremo 46 y 60 para poder sentarnos en la presencia. Como ustedes verán ahí ellos eran mayoría era exactamente como si estuviera este escenario y nosotros cuando nosotros pedimos que nos den 24 horas para que nosotros elevemos una propuesta el presidente aceptó pero obviamente la mayoría ustedes podrán imaginarse cuál ha sido la reacción. Se podrán imaginar cuál ha sido la reacción sin embargo estuvimos ahí presente. yo creo que fue oportuna la decisión del comité interinstitucional de enviar una comisión para hacer conocer cuál es la propuesta que tiene Santa Cruz para que todos los municipios que por ahí nunca nos escucharon escuchen cuál es la propuesta técnica de Santa Cruz. Yo creo que fue un acierto del comité interinstitucional enviar una comisión porque ahí tuvimos ahora no nos pueden decir que no tenemos una propuesta técnica. Lamentablemente por encima por encima de lo técnico está lo político. Todos pero absolutamente todos dijeron que el censo era técnico sin embargo todos pensaron que con un aplauso políticamente iban a aprobar la fecha de actualización del censo para el 2024. queridos amigos estamos en momentos cruciales ustedes más que nadie saben saben qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros sectores en cada una de las rondas en cada una de las calles en las avenidas ustedes recogen el sentimiento de un pueblo que siempre ha estado unido cuando ha tenido que defender causas justas este pueblo ustedes saben siempre ha idealizado las luchas de las causas justas siempre en la adversidad se ha sentido siempre fortalecido porque hemos tenido principios para defender nuestros derechos por eso hemos querido conversar con ustedes hacer esta reunión informativa para que ustedes tomen conocimiento y sea a través de ello que nosotros saquemos una resolución creo que es el momento de escuchar el sentimiento de quienes están ahí en el lugar donde están sosteniendo y están de repente contrarrestando las provocaciones de esos grupos que se han conformado tratando de desbloquear tratando de generar confrontación frente a un pueblo que pacíficamente durante todo este tiempo ha estado sacrificándose reclamando el censo no para Santa Cruz no para Notava sino para todos los gobiernos yo creo que es el momento de seguir unidos es el momento de tomar una decisión yo quiero que el equipo técnico haga una imposición ustedes conozcan cuál es la propuesta técnica y después entraremos a escuchar la participación de quienes creo que ya está organizado para hacer uso de la palabra ustedes saben que el cabildo pidió censo para el 2023 pidió la aprobación del decreto supremo 4760 pidió que los resultados se conozcan en 120 días y también pidió que los resultados del censo del censo de población y vivienda se apliquen inmediatamente se conozcan los resultados porque al final somos conscientes que esta región del país está perdiendo y está siendo discriminada en la asignación de los recursos económicos porque seguimos recibiendo los recursos con los datos del censo del año 2012 nosotros como universidad estamos recibiendo recursos solo para atender el 50% de la población estudiante entonces con este breve informe nuevamente quiero agradecerles de corazón su presencia mantenamos la tolerancia la madurez que hemos mostrado durante todo este tiempo hoy con esa tolerancia y esa madurez seguramente al final vamos a tomar una decisión y que sigan estas decisiones fortaleciendo el espíritu de lucha que tiene el pueblo burguero soy Camba soy Camba soy Camba